Música Vamos a empezar hablando de qué es el Arboretum y Palmetum. ¿Qué se les ocurre? El Arboretum y Palmetum nació en 1986 gracias al profesor León Morales Otto, que en conjunto con otros docentes decidió traer las plantas de todos los lugares de Colombia a la universidad. Ellos quisieron convertir la universidad en un reservorio vivo, en un laboratorio de semillas, en un proyecto de investigación gigante que lograra acercar a las personas y a los estudiantes a la flora de todo el país y del mundo. El Arboretum y Palmetum, además de esas miles de funciones como proyecto de investigación que cumple, también desarrolla algunas funciones en la universidad. No sé, como que, ya sé, nos brinda sombra, le brinda alimento a la fauna que tenemos en la universidad, también nos aísla del ruido de las calles alrededor y, además de eso, son una barrera excelente contra los contaminantes atmosféricos. Gracias a eso tenemos ahora en la universidad diferentes especies de aves, entre ellas 25 especies que son migratorias, además de algunos mamíferos pequeños y ardillas y zarigüeyes. Entonces, le damos una calurosa bienvenida a la Universidad Nacional y vamos a empezar con el recorrido de hoy. ¡Vamos! Hoy vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿De dónde vienen las plantas? ¿Cuál es su origen? Las plantas aparecieron en la Tierra hace 3.450 millones de años, como unas cianobacterias, unas llamadas algas verdes, que vivían en los océanos y fueron las que nos dieron el oxígeno y gracias a ellas vivimos hoy en la Tierra. Muchos años después, estas pequeñas bacterias fueron mutando, mutando, mutando y empezaron a ser plantas. Y aún hoy en día, contamos con esos primeros esqueletos de lo que son las plantas de hoy. Y unas de esas son los musgos. Hoy venimos a visitar el tambor, el esquizolabium paraíba, no por su belleza y su inminencia, sino por todo el ecosistema que vive en su tronco. En Colombia tenemos 975 especies registradas de musgos y eso que aún pueden haber muchísimas más. En este caso, venimos a visitar este árbol por todo el ecosistema que vive en su tronco. Aunque es un árbol majestuoso y de gran tamaño, lo que más nos simpatiza de él y nos llama la atención es todo el ecosistema que vive en él. Resulta que ese musgo vive ahí, pero no lo parasita. Él se alimenta del agua que recoge el tronco y logra hacer fotosíntesis con la cantidad de luz que éste tiene. Si pudiéramos observar, vemos que el musgo tiene como unos parches más profundos y unos donde se ve menos. Resulta que eso está por la cantidad de luz. El musgo se acomoda específicamente en zonas donde no hay mucha luz y por tanto la humedad se preserve. Ese fue el inicio de nuestras plantas terrestres. Ahora, vamos a ver cuál fue la evolución del musgo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál fue la evolución? Vamos, acompáñenme. Continuando entonces con el recorrido, vamos a ver las siguientes plantas. Los helechos epífitos que se encuentran sobre el tronco del árbol del Samán. Los helechos epífitos surgieron hace aproximadamente 350 millones de años. Estos helechos entonces se fueron desarrollando después de los musgos. Podemos ver que ya tienen una estructura diferente con la cual van a captar la luz. No son parásitos del tronco, sino que se alimentan del agua que escurre por el tronco, como los musgos. Y sobreviven entonces sobre estos troncos. Continuamos entonces con unas plantas que surgieron después de los helechos arbóreos, que fueron las orquídeas. Las orquídeas también son epífitas, no parásitas, que se encuentran sobre el tronco. No perforan la corteza del tronco ni se alimentan de la savia del árbol. Solamente se alimentan del agua que puede almacenar el tronco y también la materia orgánica que se va descomponiendo y que se va almacenando, como las hojas que caen, las ramas que quedan en el tronco se van descomponiendo. ¿Y quiénes son los descomponedores para este tipo de materia orgánica? Los escarabajos, también conocidos como coleópteros. Los coleópteros o escarabajos cumplen funciones completamente indispensables para el tema de descomposición de materia orgánica, de la cual se alimentan estos epífitas y también para el transporte de semillas de las epífitas y de las esporas que éstas necesitan para poder fecundar sus óvulos. Los escarabajos también cumplen otras funciones importantes, como depredación de insectos parásitos y en algunas ocasiones pueden ser parásitos de las plantas. Surgen estos escarabajos hace aproximadamente 300 millones de años y desde esto viene una relación simbiótica de las plantas con los escarabajos donde ambos se benefician, los escarabajos de alimento y las plantas para dispersión de sus semillas y también su fertilización. Y para darle la bienvenida a los dinosaurios, en el periodo jurásico surgieron las samias y las cícadas, que son estos especímenes que tenemos detrás de nosotros. Ellas también utilizan a los escarabajos para la dispersión de sus esporas y sus pequeñas semillas para poder entonces cumplir sus ciclos de vida. Las samias y las cicas, como podemos ver, tienen hojas gruesas, carnosas, las cuales sirven como materia orgánica para volver al suelo y asimismo fertilizarse. Y adivinen quiénes son los que se alimentan de esta materia orgánica y ayudan a fertilizar todas estas plantas hermosas y completamente prehistóricas que tenemos con nosotros. Sí, los escarabajos, pero también las cucarachas. Son descomponedores de materia orgánica por excelencia. Las samias y las cícadas sirvieron en el jurásico como alimento para los dinosaurios, que eran herbívoros en el entonces. Imagínense cuánta historia tienen estas especies dentro de su material genético. Las samias son un tesoro de Colombia. Colombia es el país con más especies de samias en el mundo. Cuenta en el momento con 21 especies en bosque natural. Una de ellas presente en el campus de la Universidad Nacional. Las samias fueron alimento predilecto de los dinosaurios históricos. En contrario que las icas, que cuenta según una leyenda, pueden ser la explicación de que los dinosaurios se hayan extinto, ya que poseen altamente patógenos y algunos venenos en sus hojas, que pueden producir daño hepático grave. Por lo que hoy en día siguen siendo extremadamente peligrosas, pero se utilizan comúnmente para decorar las zonas de nuestra ciudad. Resulta que estas hojas son supremamente carnosas. Y en el bosque, con tanta hojarasca y la cantidad de luz necesaria para ellas, es muy difícil descomponerlos. Y ese trabajo se lo dejamos a las cucarachas. Esas amigas tan queridas y odiadas son las encargadas de descomponer todo el material vegetal. Las cucarachas son especialmente detritívoras. Se alimentan de las hojas y de las raíces en descomposición. Por lo que es común encontrarlas en troncos caídos o en zonas donde hay una acumulación muy, muy grande de hojas. Contrario a lo que creemos, suelen ser maravillosas, de miles colores, y vivir en la tierra. Muy contrario a lo que pasa en nuestras casas. No todas se acostumbran a comer basura. Otras comen muchísimo más que eso. Ahora vamos a pasar de estas especies de baja altura a árboles gigantes que también acompañaron a los dinosaurios en su paso por la tierra. Y llegamos a los árboles gigantes. Aquí tenemos una araucaria, especie que surgió casi al mismo tiempo que los dinosaurios. En esa época, lo que hoy conocemos como Colombia estaba inundado de agua y el poco docel gigante que había era de araucarias. Principalmente en esa época había unos insectos muy llamativos. Las libélulas, que en ese momento eran gigantes. Eran insectos que podían medir hasta 50 o 80 centímetros por la cantidad de oxígeno que había. Y nos daban, como hoy en día, indicación de la calidad de sus aguas. Las araucarias también alimentaron los dinosaurios. Fueron alimento predilecto para ellos y los acompañaron casi hasta su extinción. Después de ese triste acontecimiento, este árbol tomó diferentes rumbos. Y uno de ellos fue partir de Colombia. Ahora, lastimosamente, no contamos con la presencia de él como árbol nativo, pero sí como visitante predilecto. Y gracias a las introducciones que se hicieron de árboles y palmas, introducidas entre 1960 y 1970, es uno de los árboles más conocidos en todo el país, guardando leyendas y millones de historias en sus ramas y en sus troncos. Y por último, visitamos a este viajero. Este viajero que vino desde tierras lejanas hace aproximadamente 55 millones de años, que surgió el roble de tierra fría, el roble negro o científicamente el Quercus Humboldti. Este árbol, que es de zonas templadas originariamente y que emprendió camino hace varios cientos de millones de años para establecerse en nuestras condiciones tropicales. En zonas frías, de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, aquí en el trópico, encontramos esta especie donde se desarrolla perfectamente, aquí en el campus de la Universidad Nacional, en la sede de Medellín, a aproximadamente 1.450 metros sobre el nivel del mar, podemos ver que la planta no se desarrolla como debería. Lleva más de 14 años de plantada y apenas tiene estas dimensiones. Este viajero, que es originario, como les decía, de zonas templadas, en la época cuando no todo era montaña y prácticamente todo estaba a nivel del mar, zonas inundadas, este viajero pudo llegar hasta acá. Se estableció y a medida que los Andes se fueron formando, él se fue adaptando a estos climas fríos. Por último, desde la Dirección de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional, sede de Medellín, les agradecemos por participar de este recorrido virtual. ¡Gracias!